Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends donde bueno pues en este vídeo vamos a ver todo lo que ha traído el Tito Bandai en este mantenimiento y también vamos a ver todo lo que hace el Kid Buu Ultra que ya sabemos lo que hace y sabemos que es de color amarillo lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legends Bueno, la verdad que no han introducido demasiadas cosas esta semana pero bueno, algunas cositas sí que las vamos a comentar antes de ver todo lo que hace el Kid Buu Ultra. El Kid Buu Ultra por cierto sale este domingo, ya sabemos lo que hace pero sale este domingo. Bueno, lo primero tenemos una season especial, duelo dorado que sería una Golden Shadon donde bueno, podemos ir consiguiendo estas moneditas y bueno pues cambiarlas por cristales y Z power de leyes límites que antes no había ¿no? Básicamente. Dos mensajes nuevos del JCJ. Creo que puedo hacer más, perdí, pero perdí el tiempo y el de Vegetta, aún no termino contigo. Este está bueno. Y también este nuevo equipamiento que bueno, meramente por colección porque la verdad no me parece un equipamiento muy bueno. Tienes que mantenerlo ocupado Vegetta ¿vale? Condiciones pues para un Super Saiyan, para un Super Saiyan 2 y para un Super Saiyan 3. Esta medallita de aquí se consigue haciendo las misiones de la Golden Shadon ¿vale? Eso hay que comentarlo muy rápidamente. Están aquí las medallitas ¿vale? Por ejemplo aquí hay una muy fácil de hackado a 10 personajes. O sea que es muy sencillo ¿no? Eso es la season y SRP por 2 ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, nueva season del Torneo del Poder, la season 52, no hay ningún cambio. Y luego pues seguimos con Earthen Kai Ultra Festing Rats que se ha reiniciado. Han agregado el Awakening Z power de Majin Vegeta y también este equipamiento nuevo con Awakening para un personaje que sea Saiyan y que sea del arco de Majin Buksaga. Se lo podéis poner a los Z-Boys, recuperación de vida, velocidad de regeneración del ki, ataque de energía básica hasta un 20% y defensa física básica de energía hasta un 18%. Equipamiento más bien así indefensivo ¿no? Para un personaje de Saiyan del arco de Majin Buksaga. Y ya prácticamente esto es el único contenido nuevo que ha habido. O sea, realmente no ha habido nada más. Faltaría el equipamiento platino del Goku Super Saiyan 3 que no lo han puesto. Cosa que me ha extrañado un poco porque pensaba que lo iban a poner hoy, pero no. Así que en teoría pues se vendrá pues supongo que como muy tarde la semana que viene. Cosa curiosa. O a lo mejor lo meten en unos días. Bueno y ahora sí, vamos a ver qué hace ese Kid Buksaga Ultra. Y ahora sí, vamos a ver qué hace este Kid Buksaga Ultra. Que bueno, básicamente en la página oficial de Dragon Ball Legend, básicamente en el apartado de noticias, pues está todo lo que hace el Kid Buksaga Ultra ¿vale? Así que bueno, en Twitter también le han puesto el link. O sea, si queréis entrar pues ya podéis chequear tranquilamente todo lo que hace. Aquí lo vamos a comentar todo. Dice que lo más característico de Majin Buks son sus habilidades de recuperación. Tiene una poderosa capacidad de aguante ya que puede recuperarse incluso cuando recibe ataques. Además cuenta con divertidas habilidades ideales para un atacante como escudo de energía, velocidad de robo de cartas y anulación de cambio de protector y tozudez. Dice que es un poderoso personaje ultra con buen ataque y defensa que tiene un medidor único de tipo tiempo transcurrido. O sea, que la única Gauche parece que se va a ir rellenando con el tiempo ¿no? Bueno, finalmente lo hemos acertado. El personaje es de color amarillo. Creo que este Kid Buksaga Ultra va a ser el counter total y absoluto para Gogeta Blue Ultra. Va a ser el que pueda intentar, bueno, intentar no, puede ser que sea el que le clave un poco los clavos al ataúd de Gogeta Blue ¿no? Bueno, tiene Tag Regen, Absorción y Powerful Opponent y es del arco de Majin Buksaga obviamente. Y empezamos viendo que hace su main ability. Dice que esta poderosa habilidad principal tiene efectos regenerativos propios y además infunde degradaciones de habilidad a todos los enemigos. Yo tengo que decir que a mí la main ability no me gusta demasiado, a mí no. Dice que te da una carta del ultimate, te recupera el 25% de la vida y te da 40 puntos de ki, no está mal. Vale, dice que infunda a todos los enemigos cantidad de recuperación de salud recibida menos 40% por 20 com. Vale, para que no se puedan curar. Infunda a todos los enemigos daño recibido más 30 como degradación de habilidad. Y también infunda a todos los enemigos velocidad de robo de carta menos 1 por 20 com como degradación de habilidad. Y todo pues cuando pasen 25 com. Sinceramente he visto main ability mejores. No está mal, pero no me gustan esos downgrade. A día de hoy estos downgrade que dice aquí sinceramente no me gustan, ¿vale? Bueno, Z-Ability pues se tiene a regeneración y tiene Z-Ability a Powerful Oppone. No tiene Z-Ability a el arco de Majin Buu Saga, cosa curiosa. Así que esta unidad, bueno, podrías formarte un equipo de Powerful Oppone pues con Kid Buu Ultra, Hit Ultra y Rose Ultra, por ejemplo. Bueno, si lo ponemos de líder pues tiene ese 30% más de daño y regeneración del kit 30% y si no va de líder pues tiene un 5% por cada miembro de rey en que vaya. Así que el Kid Buu Ultra sí o sí habría que ponerlo de líder si lo vamos a llevar en un equipo de Powerful Oppone en teoría. Bueno, tiene carta de Strike y dice que refuerza, refuerzo de habilidad propio que merma el 10% de reducción de daño recibido del enemigo al acertar, ¿vale? Y con la carta de Blast pues exactamente lo mismo. El Special Move dice que inflige daño explosivo extremo al enemigo, infunde los siguientes efectos propios al ejecutar Ki más 20 y esto me gusta que se recupera el Banis en un 100% dos veces, ¿vale? No está mal, oye, tiras el Special Move, o sea, haces Banis, haces un combo, tiras el Special Move, ya puedes esquivar otra vez. Otro combo, otro Special Move y esquivar. Eso sí me parece roto, eso sí me parece bien. Y además, si tenemos la Unique Gauche al máximo, dice, bueno, destruye también todas las cartas del enemigo al acertar, ¿vale? Pero dice que infunda todos los enemigos, cambio, bueno, que no puede cambiar de personaje, ¿vale? Por 3 cons, o sea, impide el cambio al Special Move, pero sí la Unique Gauche está al máximo, ¿no? Luego tenemos la carta verde, que dice que infunde los siguientes efectos propios al ejecutar Ki más 40, daño infligido 20% por 15 cons, cancela, o sea, cambio de las cartas de energía por cartas de Strike, o sea, las de Blast por las de Strike, y también se da anti-cover por 10 cons. Esto me gusta, tiro verde tengo mi anti-cover, esto me gusta, ¿vale? Porque es bastante útil en la batalla, y dice que roba una carta del Special Move al acertar cuando el medidor único está al máximo, o sea, si tenemos la Unique Gauche al máximo, nos va a dropear también una carta de Special Move. Podrás anular el cambio de protector del enemigo, y bueno, ahí puedes cambiarte tus cartas, aquí lo dice, ¿vale? Yo creo que la carta verde está bien, he visto mejores, pero está bien. Luego tenemos el Ultimate, dice que inflige daño explosivo supremo al enemigo, infunde los siguientes efectos propios al ejecutar, daño de ulti 20%, al atacar anula, bueno, anti-zombi su Ultimate, ¿no? Y dice también que infunde los siguientes efectos al acertar, inflige parte del daño infligido también a los luchadores en reserva del enemigo, es decir, con el Ultimate hacemos daño a todo el equipo del enemigo, y dice que también inflige a todos los enemigos bloqueo de la Main Ability por 5 cons, ¿vale? Y eso también molesta, ¿vale? No está mal la ulti, está bien. Y luego ya vamos con la primera habilidad única, que tiene habilidad única, y habilidad única, o sea, la 1 y la 2. Vale, vamos con la 1. Cuando el medidor único esté al máximo, la velocidad de robo de cartas de destreza aumentará en más 2, ya que se suma al aumento de velocidad del comienzo de la lucha, o sea, que al Kid Bu, sinceramente, las cartas, pues, le van a salir bastante, bastante rápido. Dice que además de contar con un efecto de daño infligido muy poderoso, también tiene capacidad de recuperación y fortalecimiento del ataque, infunde los siguientes efectos propios al comienzo de la lucha. Se da un 110% más de daño, tiene daño recibido menos 60%, velocidad de robo de cartas más 1, infunde refuerzos de habilidad propio que debilita el 20% de la reducción de daño, 30% de recuperación de salud propia una sola vez cuando ésta llega a cero, es decir, que el Kid Bu pues es zombie, esto está guay. Cantidad de recuperación de salud recibida, más 15% por 60 con inamovible, y anulación de entrada en degradaciones de habilidades y estados alternos por 60 con. Cuando estás en la lucha o en reserva, aumenta el medidor único propio, mientras que el medidor único está al máximo, infunde los siguientes efectos propios, te da un daño infligido más 30%, daño recibido menos 10%, coste de las cartas de destreza menos 5% y velocidad de robo de las cartas más 1. Cuando el medidor único está al máximo, se consume todo e infunde los siguientes efectos al terminar el ataque enemigo. 20% recuperación de salud propia, daño infligido más 10%, tiempo de espera menos 2 para los aliados y destrucción de 2 cartas del enemigo al azar. Y la segunda habilidad única tiene un cambio de protector, bueno, tiene cover de strike, dice que esta habilidad especializada en la resistencia te permitirá recuperar salud y ki cada vez que robes una carta de destreza. Además tiene muchos efectos poderosos, tales como el medidor del banning en un 100% cuando el enemigo ejecuta una cadena de sonesta o anulación de tozudez del enemigo cuando dos aliados caen abatidos. El enemigo sale de, bueno, esto es cover de strike, conviable con el special move, infunde los siguientes efectos propios a robar cartas cuando estás en la lucha, 2% recuperación de salud y ki más 10. Dice también que infunde los siguientes efectos propios cada vez que usas cartas de strike o de blast, te da daño de special move infligido 10%, de ulti 10%, velocidad de regeneración del ki 10% infunde los siguientes efectos si el enemigo ejecuta la cadena de sonesta cuando estás en la lucha. Te recuperas el banning en un 100%, cancela refuerzos de habilidades y de estado del enemigo, ¿vale? Dice también que infunde los siguientes efectos propios cuando dos aliados caen abatidos al 100% del aumento del medidor único. Al atacar anula el efecto del enemigo de recuperación, bueno, se hace anti-zombie si se queda solo, si se queda solo anti-zombie y se rellena toda la única gauch. Hombre, a mí el personaje a priori me parece un buen personaje, me parece bueno, va a ser un personaje meta, pero creo que no podemos juzgarlo todavía bien hasta que lo veamos en batalla. No he visto todavía, no he visto nada que me llame demasiado la atención, me llama la atención que es zombie, me llama la atención que bueno, la única gauch cuando se restaura pues sí, te da más buff, pero tampoco he visto nada que me llame súper súper hiper mega la atención, la verdad. Entonces, bueno, creo que cabe esperar al domingo a que tengamos en la unidad, que podamos jugar con ella o podamos enfrentarnos a él y ver qué tan roto está. Eso sí, es amarillo, entonces sí que va a ser anti-meta porque todo el mundo va con Gogeta Blue Ultra y ahora, si tienes al Kid Buu, lo vas a explotar a ese Gogeta Blue. O sea, entiendo que este Kid Buu de un Ultimate que tira algo Gogeta Blue, jaca ahí para río y de un especial muy igual, o sea que es una unidad anti-meta que va a ser muy bueno seguramente. Lo dicho, veremos a ver qué tal está cuando venga el personaje, a mí me parece bueno, no me parece algo súper hiper mega roto, pero sí diría que ronda la Tier Z Plus. Así que bueno, lo dicho, pues espero que te haya gustado el vídeo, o sea así, deja tu like en fanchero, deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends. Hasta luego. Y para terminar el vídeo, pues un saludo para todos los que son miembros del canal, muchísimas gracias por haber hecho miembros. Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro y daría bastante, aparecería aquí mencionada en todos los vídeos. Directos tendréis links y en especial los comentarios y los emojis, facheros, facheritos para los directos, además de otras muchas ventajas. Un saludo para los miembros de Fusiones, un saludo para Dani Rodríguez Tacedo, Ezequiel Álvarez, Alejandro Taúl, Díguer Rich, Lufena de Madrid, Joel Ulloa y Fabiano Tom Ruiz. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los miembros del Traigo. Un saludo para Tito Raimo Núñez, Luis Ángelo Cándorio, Sincapa, Mataperra, Diego Venguez, Kiwi y Alexander Curri. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los miembros de Modo Veste. Un saludo para Nicolás Rivero, Ransay, Lucas Castro, Tomás, Mauri Insano y Joan Forero. Pues muchísimas, muchísimas gracias, bros. Agradecido.